Música Observa si hay algunas consolas de mando ahí cerca Sí, voy a tratar de acercarme, pero es muy difícil ¿Tu acceso es restringido a esa área? No sé, es que no veo como bien, esperen a ver No alcanzo a ver bien, pero no, la vida no es mentira Continúe entonces donde estás, más bien visualicemos donde estás La verdad es que está oscuro en ese punto, pero alcanzo a visualizar unas imágenes como signos de mayor Otra que es así como, con un signo mayor, con un rectángulo Y abajo es como, como estrellitas, así en forma como de una, como llamas la imagen Que son como una estrella de cuatro puntas ¿Sientes allí como tripulante o como pasajero? La sensación No sé si soy parte de ellos, yo me siento bien con ellos ¿Pasajero? La sensación No sé si soy parte de ellos, yo me siento bien con ellos Pero hablan muy poco Hablan muy poco, que es ese ruido Observa si la comunicación es telepática No hablan, no hablan Pero si, 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 si puede ser telepática, ¿por qué no hablan? Es más, la boca es muy chiquita, muy pequeña Es muy pequeña la boca Observa si los ojos son rasgados o redondos Son como elípticos, hacia arriba No son, no son rasgados Una nariz muy pequeñita, con dos pequeñas incisiones Pero, como dos narinas, nada más Pero no tienen casi nariz, son muy cabezones Cabeza a huevo ¿Hay alguno que tenga como autoridad sobre los otros? Si, el que viste es púrpura O como morado ¿El que está, me repites, cómo está vestido el que está soldando ahí, algo? Es blanco y tiene gris Y tiene unos símbolos aquí en los brazos ¿Las botas son? Completas con el uniforme No son, no hay cordones No, las suelas son muy delgaditas Lo que pasa es que veo como diferentes puntos Donde estoy yo está ese Pero me llega la imagen de unos corredores Que, haga cuenta, como un anfiteatro de cirugía de los viejos Donde ellos están parados desde unas ventanas Y miren hacia abajo, abajo es muy iluminado el salón Y los veo a ellos, no alcanzo a ver todavía el salón Porque es como si yo estuviera a otro lado de ellos Son varios No defino sexos Todos son iguales Y es como un túnel, es que ¿Es circular? Sí, sí señor De ese anfiteatro Porque ellos se ven en nada más como cuando uno está mirando por algo que está iluminado O sea, que estás mirando a través de un cristal Como si estuvieras mirando por esa ventana hacia afuera Observa si la luz proviene de un punto focal En el centro sí, hay como algo redondo ahí como un mapamundi Pero no es un mapamundi, es un disco blanco Blanco, gigantesco Pues, no, perdón, entiéndame La luz es muy intensa Se ve un disco blanco en el centro Y todos están rodeando Eso está en una sala donde no hay nadie Solamente ese disco Es un disco blanco, plano, totalmente redondo Y la luz golpea a través de los cristales Y los ilumina a todos Pero los ilumina Yo estoy viéndolos Estoy como si estuviera de lado mirándolos Como de perfil Ahora trata de observarte a ti mismo a ver cómo eres Voy a igual a ellos Sí Ahora trata de observarte a ti mismo a ver cómo eres Voy a igual a ellos Se desvanece mucho mi imagen Pero no soy igual a ellos ¿Eres más alto? Dios mío, ¿qué estoy viendo en este momento? ¿Qué imagen es esa? ¿Yo por qué estoy evocando eso tan raro? Ábrelo No podría describir eso ¿Te puedes desplazar libremente en la nada? Sí, no estoy atado ni nada Yo puedo caminar por ahí Lo que pasa es que no me he mirado en un espejo Estoy tratando de hacerlo Tengo un cerebro muy grande Son como dos lóbulos muy expuestos Abra tus manos ¿Cuántos dedos tienes? Tres ¿Llevas uniforme similar a los de los otros? Luces, no sé por qué Luces de todos los colores Es como una policromía de luces Y de pronto vienen como disparos Pin, 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 pin Como que vienen y van ¿Viene a tu mente algún nombre que nos indique cómo te llamas? Dangur ¿Dangur? Dangur 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 ¿Tienes algún parámetro para medir tu edad? Sí, es posible Danos una referencia más o menos con nuestro sistema de cronometraje 112 112 Cuando ustedes se enferman Dangur ¿Tienen algún sistema para sanar? Me vienen palabras que no entiendo Olimetría Olimetría Yo no entiendo qué es eso Me vienen palabras que no entiendo Olimetría Olimetría Yo no entiendo qué es eso ¿El sistema de navegación de la nave Es como el nuestro Electrónico computarizado? Me vienen dos sistemas No tripulado y tripulado ¿La energía con la que mueven sus naves Dangur Es cuál? Nuclear Fuerzas centrífugas Yo no entiendo qué es eso Me viene así Hay como un núcleo Es un núcleo en el centro de la nave Tienes que me dire la palabra Berilio Yo creo que sí estoy entendiendo Dangur, ustedes cómo procrean Asexuales 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 Eligen Dangur Ustedes cómo procrean Asexuales Asexuales Eligen su pareja o alguien lo hace por ustedes Hacemos Hacemos Somos creados El concepto que ustedes tienen de Dios ¿Cuál es? El Altísimo La energía creadora El infinito ¿Tienes algún trabajo que desempeñar ahí en la nave? Soy el jefe Vamos bajando ¿Tienes alguna misión específica en ese momento? El reconocimiento Orión La alimentación de ustedes ¿En qué consiste Dangur? Criogénica O criogenética No sé qué es eso Somos criogénicos O criogenéticos En la nave ¿Ustedes cultivan algún tipo de vegetales? Es una hidroponía Pero diferente a la que manejan los ¿Los humanos? Sí, señor ¿Ustedes absorben algún tipo de líquido como los humanos? ¿Agua? No No Es como una savia Necesitamos otro tipo de electrolitos Dependemos mucho del magnesio La longevidad de ustedes ¿Cuál es más o menos? ¿Cuántos años en nuestra medida viven ustedes? Seiscientos Trescientos ¿Ustedes mueren? ¿Ustedes mueren o se desintegran? Sufrimos un proceso de autofagia Ustedes, Dangur, temen a ese final Que nosotros llamamos muerte No Es el proceso de conversión Es como salir De la orgua A la crisálida Y ser Y ser libres ¿El conocimiento lo adquieren ustedes por algún estudio? ¿O se conectan a alguna máquina? No se está por naturaleza Es de los antiguos ¿Tienes concepto de raza como los humanos? Vamos muy rápido Vamos muy rápido Vamos muy rápido ¿Ustedes tienen concepto de moral? ¿Existe el bien y el mal? Solamente somos buenos No interferir No interferir Respetar las leyes del universo No hacemos nada que vaya en contra de nadie No somos una raza guerrera Entonces, ¿en qué basan su evolución, su progreso espiritual? Si así se le puede llamar ¿Qué tienen que mejorar? Solamente servir ¿Entonces nos llamamos animales? ¿Animales inferiores? No, son como vegetales No animales Ni con mi planeta y mi planeta Es de cielo Es un cielo como granate Las casas son en el aire Son como dos torres redondas conectadas con Material con que hacen las casas, ¿cuál es? ¿Es del mismo material del planeta? No No, solamente me evoco esa imagen en este momento No, no puedo Son como, como haga de cuenta, como Van en el aire Y son como un núcleo central Que se conecta a través de unos túneles totalmente redondos ¿Tienen vehículos? Como un núcleo central que se conecta a través de unos túneles Túneles totalmente redondos ¿Tienen vehículos de navegación ustedes allí? No, se comunican como a través de monorrieles que van en el aire Veo los perfiles de la gente En este momento ya estoy evocando otra cosa Veo una luz supremamente intensa Totalmente violeta Que está Es un túnel No, me aleje totalmente de esa situación Regresa la nave entonces Regresa la nave de un carro La nave vuestra es silenciosa o produce algún sonido No, es silenciosa La nave se siente silenciosa La iluminación en los otros aposentos o cuartos Así se le puede llamar Puedes ver que la produce Como de celdas fotoeléctricas Veo uno de los cubículos La gente permanece sentada Eso iba a preguntar ¿Ustedes tienen etapas de sueño? ¿Duermen? Sabemos Un ritmo alfa Es autoinducido Porque veo estas luces ¿Puedes entrar un momento en ese ritmo alfa Para que nos describan la sensación que se siente? Muy difícil Solamente nos llenamos de luz De luz Luz infinita Como una luz que nos baña y nos impregna La luz se está moviendo Se sacude Solamente sacude Solamente luz Vuelve a la nave Es lo que evoco pues Evoco esas imágenes de esa nave Es el reactor El reactor central Todo el mundo está mirándolo Yo no sé por qué No hay como un cierto temblor Se mueve todo Se estremece Pero yo estoy tranquilo ¿Susu Walter nos informa ¿Qué está sucediendo con el reactor? Hay una fisura que lo hace inestable Yo estoy tranquilo Solamente hay paz Yo estoy mirando por la ventana Y veo la gran cantidad de estrellas Y constelaciones Desde lo que diviso desde aquí Estoy tranquilo Tengo la percepción De que me voy a encontrar con el Creador Por eso tengo un sentido de familia Pero estoy en paz Estoy contemplando eso por la ventana Es infinito Y es infinita la grandeza de Dios ¿Qué pasó? Yo me despido Estoy llorando por mi gente No por mí Si es posible esto Hay un estallido de estrellas Yo nunca he visto esta imagen Son millones 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 de estrellas Son moléculas Me arrastran ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé si lo entiende No lo puedo describir Son millones Millones de luces Es así Un estallido Un sol estallido verde Y me llega Es como si me sacudiera Como un remolino Que me arrastra Para todos lados Absorbido como por eso Ya no hay sino luz Se desvanece todo Estoy confundido Pero no hay sino luz Pues no hay nada No hay más No hay más Estoy rodeado de luz No veo ya sino luz No veo nada más Es una luz infinita ¿Qué sensación tienes Don Gar Allí en esa luz? No todo que va atrás ya No es tranquilidad Debo reflexionar Llegó la hora de encontrarme Llegó la hora de encontrarme Con mi propio yo Mi conciencia No hay sino luz Y flota en la luz Y tengo mucho sueño Dungar ¿Qué consideras Que aprendiste En esa existencia Que acabas de pasar? Lealtad El amor a Dios Dungar Desde ese plano espiritual En el que estás ¿Te has permitido mirar La vida actual De José María? La percepción Que tengo en este momento Es que eso es mucho después No puedo mirar Hacia adelante Tengo que mirar Hacia atrás No sé qué va a pasar después Solamente hay esa luz Que me llena Mi radio De alguna manera Dungar Que puedes comunicar Con esa luz O recibir mensajes De ella Es que ella lo llena todo Y lo dice todo Sin decir nada Es tan infinitamente Hermosa ¿Había de alguna manera De escribirla Para nosotros? No Son un millón de luz ¿Había de alguna manera De escribirla Para nosotros? No Son un millón De luces Juntas Al mismo tiempo Fluyendo En un sentido Y en otro Cambiando En una policromía En este momento No tengo Ningún Estoy tranquilo Estoy pleno Estoy tranquilo ¿Puedes percibir ¿Puedes percibir Qué sucedió Con tus compañeros Y tu familia? Todo eso Quedó atrás Los puedo evocar Como un recuerdo Pero Nada más ¿Sientes de alguna manera Su presencia Allí en ese mismo Plano en el que estás? Sí Fue como si fueran Colisionados mundos Porque fue impresionante Pero ahora eso Ya no importa Ya no me toca ¿O algo que ve El reactor en eso? El que estaba Fisurado Es lo de nosotros Sí Pero el otro ¿En ese plano En el que estás En esa dimensión ¿Me podrías Definir a Dios? El indefinible Dios no se puede Definir El todo No se puede Definir Sería ofensivo Definirlo Solo sé Que es mi padre Y dije Que formo parte De él Igual que todos Los demás Pero Dios Es inefable No hay palabras Que logren Describirlo Solamente Sensaciones Ya debo Prepararme Para Para seguir El camino Sigo ascendiendo Voy ascendiendo Cada vez Más Y más De alguna manera De un lugar Ustedes manejaban La telepatía Sí Sí Psicoquinesis También Mover objetos Con el poder De su mente Si la pregunta Si éramos Más evolucionados Sí Pero es que Hay cosas que no No solamente Es el desarrollo Mental De la civilización Es el desarrollo Espiritual El que cuenta Tuvimos toda La tecnología Tuvimos todo Todo El que cuenta Tuvimos toda La tecnología Tuvimos todo Todo De todo De todo eso No queda Sino esta luz Esa es una Vanalidad De los otros Mundos No es Mirar hacia afuera Sino hacia adentro No es crecer En los hechos Sino en las Intenciones Es el lograr Verdades No circunstancias Lo otro Es efímero La tecnología Es un instrumento No es un fin Tuvimos toda La tecnología Pero esa tecnología Había que emplearla Para ser mejores Si no hubiéramos sido mejores No hubiera servido de nada No tiene intención No sirve de nada Son instrumentos Para llegar a Dios El pecado es ese Cuando la tecnología Nos hace creer Que somos como Él Tuvimos un desarrollo Cerebral Que puede poseer ahora Sin embargo No fue ninguna garantía Eso no fue lo que nos hizo mejores Sino nuestros valores Nuestras virtudes El amor Solamente eso Tecnología y amor No necesariamente van de la mano El amor no tiene No tiene Ni necesita tecnologías ¿Manejaban ustedes Algún concepto De religión? Llamamos monoteístas La religión era profunda Era individual Inculcada desde muy niños El respeto al principio creador El respeto a los demás Y el servicio No justificábamos Si había servicio No justificábamos Si había servicio Vivíamos para servir No para ser servidos Fuimos exploradores Pero no para dañar Sino para Para servir Sigo ascendiendo En la luz Me estremece cada vez más Es impresionante Lo que se siente En este cuerpo Y lo que me siento también Solamente luz De la medicina De ustedes ¿Me puedes hablar un poco? ¿Hacían cirugías? ¿Abrían cuerpos? ¿O cómo era? Es una equivalente A lo que usted llama Medicina holística La autorreparación Por el espíritu La autorreparación Por el espíritu Cada uno se auto Autocuraba Había algunas técnicas De Tenían Se manejaba Criogenética celular Había bancos de células Para reconstruir Cuando había pérdidas De miembros O cosas así Pero normalmente La gente no se enfermaba Era solamente Cuando había accidentes Todo era robotizado Todo se manejaba Por ingeniería genética Su metabolismo El de los alimentos El de la orina ¿Cómo era? Muy complejo Teníamos un metabolismo Más acelerado Pero Los desechos Se eliminaban Por Ya ni me acuerdo Esto Entre ustedes Existía Lo que nosotros Llamamos Enamoramiento Era un concepto Muy fraternal Éramos todos Todos nos cuidábamos Todos nos ayudábamos Al menos Es que no tengo claras Ciertas cosas No sé A veces tengo la percepción De que Yo nací en una nave Parece Éramos viajeros Del tiempo Yo no veo Lo que ustedes No Hombre y mujer No No había esa discriminación Y el amor Era un amor muy Era un amor puro No era un amor sexual ¿Recibían algún tipo de Remuneración De paga Por su trabajo? La nave Era más cuestión De honor De ascender Por méritos Y virtudes No por plata No por dinero Entre ustedes En sus cuerpos Existía Lo que llamamos El dolor Sí Pero teníamos Un lugar doloroso Muy alto Las terminales Eran diferentes No teníamos Tacto Al no tener tacto ¿Cómo manipulaban Ustedes La mecánica La electrónica? No Pero sí teníamos Equilibrio Y precisión Nuestro cerebelo Sí funcionaba Lo que no tenemos Es sensibilidad Son los corpusculos De Pachini En los humanos No había sensibilidad Ni al frío Ni al calor O sea Nuestras manos Permitían Permitían Tocar con altas temperaturas Trabajar con frío Con calor Éramos Insensibles Al dolor En la sensibilidad Al tacto En las manos ¿Su cuerpo Tenía alguna estructura Ósea? Sí Diferente Pero sí ¿En qué sentido Era diferente Era a los humanos? En las manos Y en los pies En una estructura Ósea Diferente Teníamos pies Y grandes La columna Es un sistema De sostén Un poco diferente Aguro definirlo Ahora muy bien Pero sé que Las vértebras cervicales Son menos Éramos más pequeños El hombro Alcanzó a visualizar Como si fueran Dos números Corazón es más grande Tres cavidades En un lado Corazón es más grande Tres cavidades En un lado En la derecha Tres cavidades No somos exactamente iguales Sentimos igual ¿Tu rango en la nave Fue algo que ganaste O es algo que les asignan? No lo gané Y yo gané Por servicios Y por mi desempeño Y por mis capacidades Supongo que entre ustedes No había celos No 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 Y un gap De alguna manera Te has permitido saber Es lo único Que me llega Continúa subiendo Hacia la luz Entonces A ver Qué va a suceder Haciendo y haciéndose Haciendo La luz nunca termina Están formando imágenes Pero no sé De qué es Es como en un bosque Unas flores muy raras Unas plantas muy raras Uy Pero no sé ¿Dónde es eso? Pobre bocas Nada diferente a eso ¿Qué tienen de raro las flores? No Son como oscuras Con un fondo amarillo No Son como oscuras Con un fondo amarillo Es que me vienen Muchas imágenes Agolpadas No sé ¿Qué es esto? ¿En ese bosque Hay árboles altos? Sí Es como si yo fuera Muy pequeño Y eso fuera Muy alto Pero no sé Dónde estoy Ni quién soy No logró Ubicarme Observa Cómo hay Como ese momento Es lo que trato De ubicarme Pero no lo logró Vino una imagen temporal Pero se desvaneció rápidamente Como dunas Como si fuera Una especie De desierto Es que estoy como Atrapado en algo ahí Pero no sé Qué pasa El cielo es rojo El cielo es rojo Hay nubes de polvo Que se levantan Es un paisaje muy árido En este punto Es muy árido En este punto Es muy árido Pero es Es como si me estuviera Tratando de introducir A la tierra Como Pero no logro Identificar en este momento Mayor cosa Es como si hubiera Una tormenta Como en un desierto El cielo es rojo Las nubes son muy tensas Van viniendo imágenes Pero todas son Se... Esperen A ver Pronto se veo Como un cañón Con un río Que lo cruza Tengo la percepción De seguir siendo Como un viajero Viajando Viajando Parecen unos símbolos Pero vienen y se van No sé qué pasa No sé dónde estoy ¿El resto de alguna nave Es por ahí? Esa es la persona Dentro de algo Y estoy viendo eso Lo que pasa es que es como Si nos fuéramos Sumergiendo en la roca A través de una especie De ascensor Que penetra en la montaña Vamos bajando Hay cierta iluminación Pero No sé ¿Qué es eso? Vienen luces Y sonidos Y Se siente Molesto No es una sensación Dolorosa Pero es molesto Te has perdido Te has molatado ¿Sientes que estás Acompañado con alguien? Parece que somos Varias personas Pero no sé dónde estoy Llegamos a un hangar Pero está muy hondo Muy metido en la tierra Y tenemos con las botas Estaba manipulando En mangueras muy grandes Con el concepto Como de una mina ¿Cómo te llamas allí? Yo no sé por qué Es la percepción De todo ese polvo Como si estuvieran Rompiendo las rocas Es muy extraña Todas estas sensaciones Como si estuviéramos Metidos en un túnel O en una mina Muy honda No me agrada Ese recuerdo Es como si quisiera Escaparme Las personas que están allí Observa cómo son Y me lo dices Lo que pasa es que Es muy rara Las sensaciones Como Lo que hablamos Como si tiráramos Cascos como de bomberos Tirados hacia atrás Son altos Parecen humanos Pero no son humanos Es lo que no entiendo Son altos Parecen humanos Pero no son humanos Es lo que no entiendo Por eso me confundo ¿Tú eres igual? Sí, pero somos muy peludos Como si hubiera Surtismo Como que si fuéramos Muy peludos ¿Su coeficiente Inteligente Es alto o bajo? Normal Pero no sé ¿Qué es eso? ¿Cómo te llamas? Que no es claro Un esclavo Es un esclavo Es como Elgar No Edgar Sino Elgar 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 Es uniforme Sí Elgar Elgar ¿En qué consiste Su alimento? Es como una vasofia Eso es Una comida muy desagradable Es una mezcla De De raíces Y Es que me duele Ya no sé qué pasa De raíces Y de No sé qué lleva eso Es como cuando hacen un Eso es como en un puchero Ahí que le echan a eso Elgar Elgar ¿Te toca cargar algo? No me he dado Sino picando Y manejando Esas cosas Como Rompiendo esas rocas Con esas máquinas Y se desprende Todo ese polvo Y El ambiente Es a veces Caluroso Y a veces Muy frío ¿Trabajar mucho tiempo agachado? Uy El ambiente es a veces caluroso Y a veces muy frío ¿Trabajar mucho tiempo agachado? En cuclillas Sí Sí Me tengo que agachar Y mover bastante Elgar Cuando alguno de ustedes Se enferma allí ¿Qué hacen? La entierra ¿Tienen algún concepto De Dios? Somos Abandonados De Dios Abandonados De Dios Somos Esclavos Nos maltratan Nos Hieren Somos Esclavos Pero es porque Fuimos Capturados Nos olvidaron Ustedes Elgar ¿Cómo se reproducen? Somos Muy parecidos Somos casi humanos No Nos parecemos simios Simplemente Las cejas Muy prominentes Y juntas Tenemos el pelo largo Pero es porque Estamos descuidados Tenemos Llevan armas Llevan armas Sí Son como unas ballestas Pero desprenden luces ¿Quiénes los esclavizan? Son como si fueran Son como si fueran vikingos Tienen unos cascos raros Con dos cuernos Son los Tom Tom No 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 sé No sé capaz de vocar bien eso Eh No recuerdo Bien los Tom Los Tom ¿El nombre de tu planeta ¿Lo recuerdas? ¿O de tu galaxia? No No es de este sistema No es de este sistema Me viene solamente a la mente Gamines Ya hace mucho tiempo Gamines Eso hace mucho tiempo Ega ¿Su metabolismo cómo es? Somos como humanos Necesitamos comer Tefecar Respirar Somos muy parecidos a los humanos Somos humanos No sé El hecho de que no seamos terribles No quiere que no seamos humanos Vuelve Gamines Es la imagen que me queda De Gamines De pronto evoco infancia Infancia Las cascadas Las cataratas En Gamines Y Los arcos de luz Las montañas de luz Todo eso se fue Fecha de humanos 1785 Eso no fue aquí No estamos en la tierra Yo Ese es el centro ¿Cuánto tiempo dura eso? ¿Qué es eso? Pues la esclavitud ¿Duras todo el resto de tu vida En esa esclavitud? Sí Ubícate en el momento De tu muerte O de la muerte De ese cuerpo Una explosión De la boca del túnel Bien Una llamarada así De la boca del túnel Bien Una llamarada así La luz Vuelve la luz De mil colores Estallido Verdes Millones 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 Es como un arco Policromático Son millones Millones de lucecitas De colores No lo logran imaginar Es increíble ¿Explota la mina? No explote yo Estoy viendo eso Vienen luces Primero Verdes Luego amarillas Azules Ay Dios Muere la luz Ay Qué cansación ¿Por qué está llegando la luz? Pero poco a poco Primero es muy tenue Ahora se hace más intensa Vamos subiendo 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 Llegué Y hay luz Elgar Ahora que estás en la luz ¿Qué consideras Que aprendiste En esa vida Que acabas de pasar? La humildad La humildad Y el perdón Y el perdón Yo no vi a los que no hicieron humildad Eso Humildad y perdón No pudo haber amor Estuve Lealtad Camaradería Pero se aprendió humildad y perdón Elgar Ahora que estás allí Sería posible Que contactes un momento A tu guía espiritual A tu maestro Lo alcanzo a percibir Pero no lo Va llegando Es muy antiguo Muy antiguo Muy antiguo Muy, 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 muy antiguo Evoco las rocas Las piedras Esas frases de luz Y la imagen Es como un guerrero De piedra Pero no es un guerrero Porque es un guerrero De la luz Totalmente iluminado De luz Está en el templo De la luz Cuéntale Que si acepta Darnos unos consejos A los que estamos hoy aquí No es posible Es el Mesías Estamos hoy aquí No es posible Es el Mesías Pero no sé qué Mesías es Es posible La luz que es Ella es infinita El Mesías El Mesías El Salmonra Monra Monra El Cristo El que se derroda el amor Almonra Samzib 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 Es el cosmos En una sola circunstancia El infinita En un solo fragmento El Dios Hijo del Dios Amor Samzib Samzib Solo lo puedo venerar Él me llena de luz Y de amor Ahora que estás En su presencia Sería posible Que intercedas Ante Él Por el dolor Lumbar De José María Para lograr Su sanación Hacerlo Es parte Del ciclo No se deben Cambiar las cosas Sería Se deben asumir Todo tiene una razón De ser Todo tiene un sentido No es injusto ¿Es posible Interceder entonces Para que desaparezca Justo ¿Es posible Interceder entonces Para que desaparezca De José María El temor a los aviones? Es menos complejo Siempre fue un viajero Lo puedes hacer Desde que era Albert En Arcano Hasta su último Viaje Siempre fue un viajero Lo voy a tratar Es un viajero Simplemente es un viajero Del tiempo Del tiempo y del espacio Gracias 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 Y se fue Llegó la colmora De bendiciones Elgar Elgar José María Puede saber De esto Se le puede contar Sí No hay nada Turbio en su vida No tiene nada De que avergonzarse Elgar Con respecto Al don que él tiene De percibir Las energías Qué le puedes decir Eso será mucho tiempo Después Que aparecerá Hay una simbiosis Ahí es una puerta Es como una avanzada Es como una avanzada Entonces es mal interpretada Es como el primero Como Como el enviado Tiene una misión Que cumplir Él es el El adelantado Fue enviado antes Él va a ser el vínculo Tiene que serlo Podemos saber Cuál es la causa Para que él sea objeto De agresiones físicas Reales Por parte De energías espirituales Lo que Juan dice Lo hace más vulnerable Es más vulnerable Porque Él no está en su medio Ese no es su medio Es más vulnerable Porque Tiene más límites No está en su medio Ese no es su medio Es más vulnerable Es más vulnerable Porque Tiene más limitaciones En ese medio Donde está ahora Que lo que realmente Él tiene Es más vulnerable A toda la La depravación La escoria Las cosas El oprobio Y la degradación Que se vive en su mundo En ese mundo Él es más vulnerable El mensaje de las luces Es que Él no está solo Él fue enviado A dar testimonio Algar ¿Aceptas que Álvaro Cedeño Su esposa Alejandro Te hagan preguntas? Sí ¿Dónde está? Están aquí Con nosotros ¿Qué pasa? ¿Qué me está pasando? ¿Qué son esas mujeres? Acá Tiene Esas son Esas son luces Son las luces espirituales Que te percibe ¿Se siente? Es caballo loco ¿Eh? Es caballo loco Está hablando caballo loco Él es caballo loco Un poquito más Y más calvo ¿Quién está hablando? ¿Quién? El garro El garro No soy ni Elgar Ya en este momento Soy la luz Ya estoy en la luz Ya no puedo atrás Desde Albert hasta este Albert fue el primero Que Que vivimos Que volaba Y se desintegró Se desintegró Entrando la luz Fris Fris Frim No Fris Frim Iba con Fris Frim Ay Qué bueno Pues más que pregunta Hermano Quisiera Si me pudieras dar un mensaje Tú conoces Algunas de las Situaciones Por las que estoy pasando Hay otras que no las conoces Cualquier mensaje Sería muy bien recibido El temor tuyo Es aprobarte a ti mismo Aceptarte a ti mismo A encontrarte a ti mismo Tienes miedo de volar Y te crees paloma Y no eres paloma Eres gavilán Eres águila real No tienes problemas Simplemente es el temor A aceptarte a ti mismo Como eres Y piensas que como No hay una compañera Estable en este momento En tu vida No tienes problemas Simplemente es el temor A aceptarte a ti mismo Como eres Y piensas que como No hay una compañera Estable en este momento En tu vida No debe haberla todavía No 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 me conviene No conviene No Tú tienes que cumplir Ciertas metas Hay ciertas ambiciones Ciertos objetivos Tienes que llegar Primero allá Para aprender a correr Hay que aprender a caminar Y en este momento Apenas comienzas a caminar Cuando corras Todo Todo te llegará ¿Qué objetivos tiene? ¿Materiales o espirituales? Ambos Vive en un mundo material Donde tiene que suplir Necesidades materiales Y tiene necesidades espirituales En medio de un mundo material En este mundo Las dos cosas interactúan Donde la materia Tiene que servir como soporte A un espíritu Porque ese espíritu Está metido dentro de la materia Entonces Esa materia necesita ciertas Ciertas condiciones Y ciertos requerimientos Pero no afecta en nada A lo espiritual Simplemente es para que Él pueda seguir un camino de bien Si tiene hambre y miseria Es poco probable Que pueda preocuparse Por ser bueno Y servir más Cuando tiene simplemente Que pensar en comer Y en sobrevivir cada día En cambio Si todo le es dado Tiene más tiempo Para dedicarse a lo espiritual La espiritualidad es un reto Pero se tiene que tener El estómago lleno Con el estómago vacío La espiritualidad Cabe muy poco Por eso son santos algunos Tengo que seguir el camino Según mis ambiciones Se tiene que volar a la meta Lo único que tienes Es que vas a llegar Mucho más alto De lo que piensas Que puedes volar Solamente tienes que tener Dos cosas Fe Y amor Y las dos cosas Las tienes Lo que pasa es que No lo sabes Quiero preguntarte A ver La tarea que tenemos Emprendida Ustedes son los quijotes De la luz Hay Quijotes porque Arar en el desierto No es fácil Sodoma y Gomorra No es fácil Pero ustedes son Los quijotes de la luz Luchando contra Molinos de viento Solo que los suyos No son imaginarios La verdad se impone Álvaro La verdad se impone Ustedes lo único que Tienen que hacer Es seguir En su verdad Hay perspectiva de éxito Estando en falso Ustedes no juegan A la ruleta rusa Son quijotes Porque En un mundo de materia En un mundo de formas Los contenidos Suenan a veces Muy agresivos Ustedes son contenido El contenido Modela la forma Simplemente Denle tiempo La forma al principio Es muy dura El hierro es duro Pero cuando se derrite Se funde Y es maleable La luz derrite Todo ese hierro De la indolencia De lo propio Del desamor Ustedes lo están derritiendo Cuando lo derritan Van a adquirir La forma que Que el padre Y el maestro Deciden Ustedes un ser enviado Siempre lo fuiste Esta es tu misión Y tú tienes Una misión Tú eres un ser enviado Siempre lo fuiste Esta es tu misión Tú tienes una misión No eres fortuito No eres producto Del azar Ay No eres el loco Eres simplemente Un quijote De la luz Quijote Porque Se necesita ser quijotesco Para emprender Esa cruzada Pero vas por el camino ¿Tiene algún mensaje Para Lucero? La niña Lucero Canta como un ángel Tiene alitas Tiene alitas Pero Es de mal gusto Canta como los ángeles Pero cuando se pone brava Se usa como las avispas La niña Lucero No es sino bondad El alma le sobra Al cuerpo Se le rebosa Es un buen ser Es un buen ser Ya cumplió Es otra quijota Ustedes son unos quijotes De la luz Básicamente Eso es lo que son Espero que no Que me la perdone ¿Tienes algún mensaje Para Aurelio? Aurelio es otro canal Es un intermediario De la luz Todos lo somos En una forma u otra Simplemente la función De él es más orientar Equilibrar Dar apoyo El conocimiento Le será dado Requiere tiempo Es un proceso Pero el cada vez Lo sabe Es más Y más Y más Y más Se vuelve una forma De vida Es imprescindible Es imperativo El darse Lo atacan Porque Como todos La ignorancia Es la luz La luz Es compromiso Lo atacan Porque Como todos La ignorancia Es la luz La luz Es compromiso Para el que está En sombra La luz Lo aporrea Y lo lastima Si tú tienes Los ojos cerrados Mucho tiempo Y abres los ojos Inmediatamente La luz te golpea Pero luego Pero luego te acostumbras En la escuela De la vida Hay diferentes Categorías Es fácil La trigonometría Para el que aprendió A leer Y a reescribir Y luego a multiplicar Y luego a dividir El que ni siquiera Sabe Cómo se coge El cuaderno Si le van a enseñar Trigonometría Es como si le estuvieran Hablando en sánscrito Aurelio sabe que A veces ha sido Malinterpretado Y lipendiado Calumniado Pero ha ganado puntos Y ha ganado adeptos Tiene que tener cuidado De quien se rodea El lobo es con piel de oveja No todos tienen Los mismos intereses Altruistas Que él Hay otros intereses Mezquinos de fondo Hay formas Sin contenido Y él necesita Contenidos Aunque no tengan forma A veces la verdad La aprende uno De la hormiga Más elemental Del universo Tiene que tener cuidado Estas cruzadas Se prenden solo La luz está con él Pero no con todos Tiene que tener cuidado Porque hay gente Que lo quiere oscurecer La casa está sucia Por dentro ¿Te refieres a esta oficina? No A las personas Que lo rodean Tiene que tener cuidado No es posible a veces Al ladrón hay que entregarle Las llaves Pero a veces no Porque es que la revelación Solamente es a él No a los demás Porque es que la revelación Solamente es a él No a los demás Él tiene que ser un maestro Pero tiene que tener cuidado Pero tiene que tener cuidado Esos alumnos Saberlos escoger muy bien No todos quieren aprender Para enseñar O para dar amor Sino aprender para destruir ¿Es posible Percibir algo De una de nuestras guías? De una de nuestras guías Erling Sino la luz No ¿Qué puedes esperar? No sé dónde están sentados No los veo No los veo No los Donde estoy No veo Sino luz Una luz total Y absoluta Que me envuelve Que me impregna ¿Puedes esperar? Percibir algo más De nosotros ¿Desde dónde estás? Su aura No sé Su aura es buena ¿Qué es eso? No, alguien en la calle No hay sino luz Luz total Infinita Sin fronteras Sin límites Estoy flotando En un mar de luz Más intenso De lo que ustedes Se pueden imaginar Más pleno De lo que ustedes Se pueden imaginar Elgar Con respecto A dejar de fumar José María ¿Le puedes ayudar? Es una secuela A dejar de fumar José María ¿Le puedes ayudar? Es una secuela Hay que ver Con esas minas Con ese carbón Con ese polvo ¿Alguna relación Con eso? ¿Puedes tú cortar Esa relación Entendiendo que es una relación Psicológica Del pasado? Hay fuerzas En el presente Los que lo esclavizaron Los que lo esclavizaron Lo siguen atacando Él es un Un adelantado No privilegiado Entiendan No es Es un adelantado Es alguien que llegó Y fue enviado Para ser el primero ¿Tra vez adelanta? Sí Esa es la palabra Él fue enviado A un mundo Donde las condiciones No le son favorables Algo mesiánico en él Sin pecado Y modesto Pero tiene una misión Y por eso es diferente Y por eso se siente Y se ha sentido diferente Es como un inmigrante Es uno de los primeros Guerreros de la luz Que tiene que llegar allá Su misión es esa Precisamente por eso Es más Vendeble Lávil Susceptible Tuvo que adaptarse No es algo que yo Conozca En mi momento No le puedo Solamente sé que tiene que ver Algo con eso De las minas Y esas cosas Pero Hay otros factores De fondo Que tienen que ayudarle No No puedo decir más En este No No puedo decir más En este momento Con respecto a eso Del problema Actual De él Y su familia Que están siendo Atacados Espiritualmente ¿Cuál sería la forma Más Rápida De Cortar eso Si es posible? La luz es el camino Álvaro La luz es el camino No hay más La luz no es retaliatoria La luz no discrimina Tiene que llegarle por igual A buenos y malos Es como la famosa Parábola del hijo pródigo Y los otros son hijos pródigos Que tarde o temprano Tendrán que volver a la luz Y asumir sus posiciones Y su conciencia superior Los juzgará Es más que todo El hecho de ayudarles Y fortalecerlos Es ignorancia Es incomprensión A Cristo le hicieron lo mismo Y si a Cristo se lo hicieron ¿Cómo no se lo van a hacer a él? Él no tiene todavía Conocimiento de las herramientas Tiene que encontrar sus verdades Necesita ayuda Tiene la fuerza suficiente Para sobrevivir El coraje suficiente Y la terquedad suficiente Para ser capaz de subsistir Elgar ¿Me puedes hablar un poco de Buda? Es un ser supremo Pero No tiene mucha relación conmigo Cuando me dijiste Buda Nosotros teníamos nuestro propio Buda Calmar Yo no sé Es muy difícil de pronunciar Calmar Alar ¿Quién es Alar? Le pregunté Si en tu galaxia Escuchaste hablar de Alar Alar ¿Qué pasó con Alar? No Pensé que hayas oído hablar de ¿Has oído hablar de Melquisedec? El profeta Era rey profeta ¿En dónde? Persia En Persia ¿No era Persia? Es todo lo que sabes de él Por Dios Yo no soy de aquí Bueno De Valar ¿Has oído hablar? Valar 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 El gigante ¿Y no es lo que se parte? No Evoco una imagen Simplemente en el tiempo Era como un gigante Casi que de piedra En el reino de los No sé Si eran seeds Hace mucho tiempo No lo ubico ahora Tienes que perdonar eso hermano Pero no lo ubico Ok Con respecto a la Biblia De los humanos ¿Qué me puedes decir? Confusa Tergiversada Escrita con doble intención Fue concebida De una manera diferente Lo que dice es verdad Pero le cambiaron El orden a las palabras No existen dioses Existe un solo Dios Existen dioses Existe un solo Dios Es como los libros de historia Los escribe El que gana la batalla Y ese determina Quien es el bueno Y quien es el malo El pueblo de Israel Fue un pueblo elegido Por Yahvé Que no era un dios Dios es uno solo Yahvé fue un Enviado A pactar con el pueblo de Israel Y les dio prebendas Y les dio opciones Un dios tan parcializado Como las cruzadas Matar a nombre de Dios Subyugar a nombre de Dios Dios no tiene nombre Ningún acto De violencia Se puede hacer en nombre de Dios En nombre de Dios Solamente cabe el amor Desde cuando Una falacia Solamente hay un Verdades Gente buena Pero no hay pueblos elegidos Dios es universal El pueblo de Dios Somos todos Dentro del cosmos Y del universo Desde el confín Más infinito Desde el principio Hasta el fin No hay pueblos elegidos Por Dios Todos somos elegidos De Dios Todos somos hijos De Dios Solamente de la Biblia Se salva una cosa Jesús Jesús y sus evangelios Lo otro es un libro De los judíos Para los judíos Y que lo lean los judíos Es su historia El dios de los judíos No puede ser el dios De los hombres Es el dios de los judíos Dios no es exclusivo De nadie El mensaje de Jesús Jamás habló de El pueblo De Israel Como el elegido Jesús no es exclusivo De nadie El mensaje de Jesús Jamás habló de El pueblo De Israel Como el elegido Jesús habló de amor Habló de valores universales No necesita vivir En la tierra El amor El perdón El padre La luz La bondad La humildad Eso trasciende fronteras Jesús es La Biblia Es la única parte De la Biblia Que debe importar Jesús Lo que el dijo Y aun así Su mensaje Ha sido Confundido Pero el si fue Tal como lo dice Lo más parecido A Dios Su imagen Ni su semejanza Hechos materia Bueno Elgar Muchas gracias A los aviones Elgar nos dice Que es porque Él ha sido un viajero Y yo Deduzco que ha sido Por los accidentes Que él tuvo Elgar dice Que eso Pues eso entendí Lo puede superar José María Hay que ayudarle Tú puedes hacerlo Trataré Inténtalo Y si tienes éxito Nos dices Para continuar Con este proceso José Luis Estamos todos Con él Es poco Tratar de mirar Hacia adelante Es como Ponerlo a él A imaginarse En 20 generaciones Quién será Yo estoy metido Aquí Pero Pertenezco A otro tiempo Sin embargo En la luz No hay límite En la luz No hay ni espacio Ni tiempo Solamente luz No hay pasado Ni presente Ni futuro Es la luz Infinita Total Absoluta Hay sensaciones De frío De tristeza No Las sensaciones Como de plenitud Está uno bien Tranquilo Se lo pasa bien Aquí uno Sin confines De espacio Ni tiempo Puedes pedir Autorización Ya a la luz Para Con una orden Poshipnótica Disminuir O eliminar El temor A los aviones ¿Puedes amarir? Estoy pidiendo Estoy pidiendo Ya vuelvo Otra vez Ya vuelvo Otra vez Pero no sé ¿A dónde voy A llegar? De formas como piramidales Muy raras Que reflejan Una luz Intensa ¿Consideras Consideras Que se está sanando Ya el temor Que se está Diluyendo En su mente Me estoy yendo Me estoy saliendo De la luz Ya estoy pasando Ya vuelven Otra vez Las luces De colores Ya la luz Blanca Se va desvaneciendo Sigo en la luz Pero ya hay Otro tipo De formas Que van tomando De las formas Piramidales Ya me estoy viendo Como nacer Esto es charrísimo Teo la cabeza Asomada Por un hueco Y de una luz Hay arriba Un tipo ahí Con unos guantes Charris y muero Pero me están poniendo Cosas Uy Fue frío También Raco Eso que me tienen Encantilado Con la luz ¿Qué está Lleguendo? No ¿Por qué? ¿Por qué estás llorando? Ya pegaron ¿Sabes para qué te pegaron? Yo no sé Yo no sé para qué me pegó Yo no sé para qué me pegó 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 Absorbe en ese hermoso jardín espiritual toda la energía que te rodea. Revitaliza todo tu ser. Ahora, en ese hermoso jardín saca de tus pulmones todo el hollín, toda la nicotina va saliendo. Siente cómo con cada respiración el oxígeno que entra va purificando todo tu ser, lo va lavando, lo va limpiando. Voy a borrar de tu mente, a disolverlo, el temor a los aviones. Ya no lo necesitas. Ya ni los vacíos ni el avión te causan temor. Te sientes muy bien, muy bien. Parado que ya vas a despertar. Cinco, despierta. ¿Qué sensación tienes? No, muy bien, me siento muy bien. Me siento muy bien. ¿Qué recuerdas? No, como frecuencia. 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 No. No, como frecuencia.